... ... ...junto con otros compañeros, ustedes fueron de los primeros en llegar. Sí, sí, señor. Así le ayudamos a todas las señoras y que estamos acá y... ...les abrimos las puertas y entraron ahí. Y ya no pudimos sacar más, que se prendió el fuego mucho. ¿Estaba la mujer y el marido era o una sola persona? No, solo una persona creo que traía. Nada más. ¿El hombre que estaba en silla de ruedas decían...? Así lo hicieron los vecinos, que estaban andando en silla de ruedas. ¿Se comentó qué pudo haber pasado, cómo empezó todo? No, no, nada más. Nada más. Ustedes llegaron al instante, ¿no? Sí, exactamente. Todos los otros llegaron primero. Ingresó un llamado al cuartel central, acá en Bérez Arfil, al 400. Una vez que arribó la dotación, se encuentra con un panorama... ...donde estaba un foco ignio bastante avanzado. Mirá, te digo que tomó parte de la cocina, la habitación... ...y parte del baño, con llama y gran cantidad de humo. Parte del techo se derrumbó, estaba compuesto de tirantería de madera y chapa. Bueno, una vez que se inicia la tarea de sofocación del incendio, se localiza una persona mayor de edad. Bueno, después de averiguaciones realizadas, se trataba del morador de la vivienda, el cual tenía problemas de movilidad. El fallecido. ¿Se puede determinar la causa del comienzo del fuego? No, no, no. Esta gente no está trabajando, la parte de pericias, está trabajando en el lugar. ¿Solamente esta persona estaba, vivía sola? Sí, sí, solamente esta persona vivía en este lugar.